Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Hoy le vamos a contar la historia de Nairo Quintana, donde refirió todo lo que tiene que ver con la etapa 16 del Giro de Italia, donde se consagró como líder y finalmente ganó la carrera luego de finalizadas las 21 etapas de la Corsa Rosa. El colombiano se refirió a Rigoberto Urán tras la polémica ataque luego del paso del Estébio, tras mucha nieve y mucho frío, donde Nairo Quintana y Gorka Isaguirre partieron, mientras otros corredores se quedaron esperando abrigarse en la cima de la montaña. Allí Nairo consiguió la ventaja suficiente para llevarse la camiseta rosa en esa etapa y mantenerla sobre el final. Ha dicho sobre Rigoberto Urán, mi querido Rigo, mi amigo, no hubo trampa ese día y ha explicado detalladamente lo que ocurrió en esa jornada épica, esa jornada histórica para el ciclismo colombiano. Escuchemos la explicación de Nairo Quintana. Son anécdotas bonitas de recordar. Además, cabe decir que al inicio de la última subida, pues la diferencia de tiempo tampoco era abismal, ¿sabes? Y finalmente, con el respeto y el cariño que le tiene al amigo Rigo y a todos los fans, no hubo absolutamente ninguna trampa, ningún amag de absolutamente nada y ese día pues tuve la fortuna de tener un buen día para mí. Posteriormente, en la entrevista que le hace el colega Mario Sabato, de la cadena ESPN en Nairo, pues empieza a contar los detalles de lo que ocurrió ese día, cómo se planificó la partida de la etapa, el frío que hacía, la planificación de Movistar en la jornada y finalmente el ataque con el que terminó ganando la jornada y vistiéndose de rosa en el Giro de Italia 2014. Bueno, era un momento muy complicado, yo estaba muy, muy enfermo, te digo la verdad. Habíamos tenido mucho tema de alergia, el sur de Italia había sido una parte muy complicada y en ese momento estaba sufriendo mucho de alergia. Luego me complicó mucho los pulmones, estaba con una infección en la garganta. Luego cuando llegamos al norte, que comenzaron las subidas, me hizo infección en el oído porque por el cambio de altura se me tapaba, yo no escuchaba, me hizo infección y estaba muy enfermo, pero lo que sí sabía era que físicamente estaba bien, que si llovía, si hacía mal tiempo, pues el aire iría a limpiar y mi cuerpo comenzaría a sufrir, pero de otra manera, ¿sabes? Y justamente llegamos al día de descanso, hubo mucha lluvia, mucho frío, nieve, en el paso del Tonale, nosotros estábamos en un hotel, como a 2.400 metros no pudimos salir a entrenar ni nada. Y me decían, ¿tú quieres que se haga la etapa? Yo digo, si se hace la etapa, para mí, pienso que es lo mejor, o sea, para mis condiciones físicas, para mí, yo quiero que se haga. Pero sabemos que tenemos a lado y lado más de 3, 4 metros de nieve, que es que eran paredes de nieve altísimas donde pasábamos por los callejones de nieve. Y era muy peligroso, realmente fue demasiado peligroso ir, porque tú nunca sabes cuándo se viene una avalancha, cuándo pasa. Además, cuando hay transmisión televisiva en helicóptero, que el helicóptero hace vibraciones y demás. La carretera estaba superlisa, cuando comenzó a llover, caían copos de nieve de este tamaño. La rueda se tapaba, se tapaba la rueda de la guanieve. Todo esto que nunca fue transmitido, porque no hubo manera de transmitirlo, todo esto pasó. El primer paso por el estelvio fue durísimo, durísimo. Aún se pasó, mucha gente se quedó, mucha gente, de hecho, mucha gente no lo sabe, pero algunos deportistas ciclistas bajaron en carro y la última parte de la etapa de la carrera, algunos la hicieron, los dejaron ahí y ya terminaron la subida, porque muchos ciclistas no se podían ir a casa. Y había gente, pues, interesante dentro de la carrera y éramos muy pocos los que hemos visto nuevamente estos días, recordando que he disfrutado un montón, porque te digo la verdad, nunca había visto la etapa, la crono, nunca había visto. Y bueno, nuevamente me emociona escucharte, porque a veces, de hecho, mi hija nuevamente se emociona y se retira cuando hay bajadas, ella se va, porque no quiere ver que su papá se caiga. Digo, mi amor, pero que no me voy a caer, estoy aquí. Dice, no, yo me voy. Entonces, fue peligroso. Y Nairo, jamás nos dijeron que la iban a controlar, jamás nos dijeron... Eso, eso, quiero preguntarte eso bien. Contame bien cómo fue, porque se habló tanto, que yo quiero saber cómo fue realmente esa bajada, si hubo bandera roja, si la vieron, si no la vieron, si había, si no se estaba controlado, si no, cómo fue ese día. Claro, es cierto, no se veía nada. Yo, en la televisión ahora que estábamos transmitiendo, pues se veía mucho mejor. Pero, te juro, nosotros no veíamos nada. Las gafas estaban empañadas, opacadas, estaban vueltas, nada. Estaban congeladas de la temperatura. Y dijeron que habían motos con bandera roja para señalar las curvas más peligrosas. Entonces, llegó en ese entonces el jefe del Tinkoff y dijo, en la Fórmula 1, bandera roja es que se sustente la carrera. Y Eusebio dijo, si tú quieres que saquen la bandera roja y neutralicen la carrera, te vas a la Fórmula 1. Pero aquí es el Giro de Italia. Y dijeron que era para informar las curvas peligrosas. Nosotros bajamos, en algún momento el Giro de Italia dijo, se neutraliza. Si hubiera sido de esa manera, hubiera puesto, como lo han hecho alguna vez en el Tour de Francia, en alguna caída o demás, paran el coche rojo delante, lo paran atrás, neutralizan y se neutralizó y ya. O en la misma Milán-San Remo, en las épocas de frío, no. Se neutraliza, se paga todo el mundo a los autobuses, a los coches. No. A falta de cinco minutos de salir a la carrera, aún no sabíamos. La largada era a X horas. Y nosotros estábamos muy cerca de la largada. Y a cinco minutos no se sabía nada. Nada, nada, nada. O sea, que no. Y había una etapa alternativa. Donde se podía hacer. Pero ellos creyeron que era... Que no pasaríamos peligro. O que estaría bien hacer esa etapa. Y yo te digo la verdad. Yo estaba en ese momento frotándome las manos. Porque pensaba dentro de mi cabeza, así como días anteriores mi cuerpo no había ido, pues, muy bien. Algo me decía que estaba muy bien. Y ya estaba todo totalmente preparado. De hecho, muchas veces que hay este tipo de etapas, te colocas mucha ropa, mucha ropa, y algunos ciclistas pues dicen, ¿para qué me coloco el dorsal? Si no lo voy, si no lo van a ver, ¿no? Vas a llevar la gaba, el chubasquero, todo encima. Entonces yo me estaba colocando la ropa y dije... Al auxiliar del equipo le dije, no, oye, vamos a colocar el dorsal, porque no sabemos qué pueda pasar. Y en caso de que llegue arriba, ¿qué tal me sancione en segundos o lo que sea por el dorsal? Dijo, está bien, vamos a colocarlo. Y lo ha colocado, medio lo ha colocado. Entonces se ve que a la subida, a la última subida, cuando me quito toda la ropa, los dorsales están... Están todos sueltos por un lado o por otro, ¿no? Estuve a nada de retirarme, porque arriba en el alto del estelvio, yo te digo, yo seguía por donde veía la luz de la moto que iba delante nuestra. No veíamos nada más. Y era... Es de contar y la gente no creer. Es lo que nosotros vivimos en ese momento. Y yo voy a poner pie a tierra y yo no sé cómo me ve Gorka, mi compañero, y me dice, no te pares, porque si te paras, te retiras. No te pares, la gente se está parando y se está retirando. Y nosotros vamos bien. Coronamos, pasamos el arco y nosotros vamos bien. Me dice, vamos, vamos, pedalando, pedalando para abajo. Nosotros no hemos mirado, no hemos atacado, no hemos mirado hacia atrás, nada. Nada, nada. Con la ropa que teníamos, que estábamos congelados, se me ve... Pues toda la ropa que tenía todo el día estaba congelada. Y él me hacía... Yo colocaba los dedos en los frenos y pedalaba. Y él a toda hora me animaba, pedala, 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 pedala. Es claro, comenzamos a pedalar. Cuando me doy cuenta nuevamente, ahora en la repetición que están haciendo ustedes, en cada curva, pues le sacábamos muchos metros a los de atrás. Y la fuga que nos llevaba una minutada, la cogimos en nada. Y además, pues que todos teníamos la fortuna de que todos... Yo les dije al equipo, mira, equipo, yo sé que es una... me van a perdonar una mierda, esto. Y que nadie lo merecemos, nadie de nosotros. Y que es un esfuerzo brutal. Pero tengan confianza que hoy va a ser nuestro día. Y había un compañero que estaba medio llorando y dice, no, es posible, yo no voy a salir. Y yo animándolo, venga. No, vamos, tú vas muy bien. Realmente ese compañero de salida ya estaba cruzado, estaba atrás y no hizo buen día. Pero los demás estaban, dicen, Nairo, se siente bien, Nairo quiere hacerlo bien. Y era... Nos dieron la largada y todo el mundo como que sí arrancamos, no arrancamos. Y hasta que un loco, no recuerdo de qué equipo, creo que era un ruso, arranca y ya fue exacto todo. Y comenzamos el día a día. Y la verdad fue un gran día para nosotros. Gracias. Gracias por ver el video.